El cajón, la marinera y Grau. ¿Qué pasa cuando combinas estos tres símbolos? ¡Bum! Una jarana y no en cualquier lugar, sino en el Huáscar. Mientras investigaba sobre el cajón peruano, me topé con una de sus apariciones más sorprendentes. Ocurrió el 7 de octubre de 1879 en la previa al combate de Angamos. Curiosamente, esa misma fecha celebramos el Día de la Marinera. En este librito o librazo 1879 de Guillermo Thorndine, en el capítulo La Víspera, se narra un momento increíble. La tripulación del Huáscar, oliendo lo que venía, decide crear la cuadrilla de cantores más heroica de nuestro país. Los cantores del Huáscar. Acompañado de cajones, guitarras, mandolinas y rondines, dan su único y último concierto frente a un gran espectador, Don Miguel Grau. La presencia afroperuana en el Huáscar también destaca. Es por eso que uno de ellos, Máximo Rentería, conocido como Real Felipe, sería el cajoneador de esta jarana. Mientras que la voz principal estaría a cargo de Quiterio Gallardo, un lanchero de la columna Constitución. La canción que interpretaron fue escrita por el tunante Abelardo Gamarra y publicada en el diario El Nacional. Aunque no especifica el género, yo creo que por el contexto y la estructura de la letra es una marinera. En la descripción dejo la letra y ustedes me dirán.